En la isla de Margarita, la situación climática ha sido de total normalidad. Un día soleado, cielos despejados y aguas tranquilas es lo que se registra en horas del mediodía. Aunque se mantiene la prohibición de zarpes, la comunidad se ha acatado el no hacer actividades recreativas durante el día. La vista es de la bahía de Pampatar, en el municipio maneiro, al este de la isla de Margarita. En la isla de Margarita, la situación climática ha sido de total normalidad. Un día soleado, cielos despejados y aguas tranquilas es lo que se registra en horas del mediodía. Aunque se mantiene la prohibición de zarpes, la comunidad se ha acatado el no hacer actividades recreativas durante el día. La vista es de la bahía de Pampatar.